¡Carrillera de ternera al moscatel con lingote de patata! Comenzamos preparando una salmuera líquida mezclando el agua con la sal. Sumergimos ahí las carrilleras de ternera durante una media hora. Y mientras, a por la patata. Las vamos a cocer en el microondas. Lavadas, envueltas en papel film a máxima potencia durante unos 5 o 6 minutos. Ahora tenemos que picar los vegetales. De boya, zanahoria, dientes de ajo y rama de apio. Cuando haya pasado la media hora, sacamos las carrilleras de la salmuera y las secamos a conciencia. Después, las doramos a fuego fuerte en una olla amplia por todas sus caras. Una vez doradas, las pasamos a la olla express. En la misma olla de las carrilleras ponemos las verduras cortadas para aprovechar los jugos de la carne. Agregamos una ramita de romero y una hoja de laurel. Cuando se haya pochado un poco, añadimos el moscatel. Damos unas vueltas y vertemos todo el pochado en la olla express, añadiendo el caldo de ave. Cocinaremos a fuego medio durante unos 40 minutos. Y mientras, pelamos las patatas. Achafamos, agregamos un poco de sal, dos yemas de huevo y un poco de mantequilla y de aceite de oliva virgen extra. Nos quedará un puré espléndido y muy sabroso. Una vez cocidas las carrilleras, las sacamos de la olla y colamos la salsa reservando los vegetales cocidos. Espesamos la salsa con un poquito de maicena disuelta en agua. Añadimos los guisantes y dejamos que reduzca. Por otro lado, ponemos los tomates cherry en una sartén con un poco de azúcar y dejamos que se caramelicen. Aparte, ponemos el puré de patata en los moldes elegidos y lo horneamos para que cuaje. Le damos un toque final a los tomates con el soplete, que les cambiará el aspecto y el sabor. Para emplatar, servimos una buena ración de carrillera, un lingote de puré de patata a su lado y salseamos con gracia y salero. Añadimos los tomates cherry y decoramos con un poquito de romero fresco, por el que dirán. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!